Es un honor ser la comisaría número 51, comentarles que hoy fui a la peluquería y ahí mismo me decían una anécdota de una mujer que esta semana fue hacer la denuncia que su marido golpeó a las 4 de la mañana, abríme, cuando ella le abrió la puerta la arrastró de los pelos hasta la entrada, que su hijo de 10 años le sacó el palo que tenía el marido en la mano para golpear a su madre y cuando me contaba todo esto y que ella había ido a la comisaría que no es por nada, pero no es lo mismo para una mujer tener que ir a una comisaría, por ahí hablar con un hombre comentarle a un hombre que fue golpeada y no poder sentir la contención porque uno cuando pasa por esos, no me ha tocado, pero me imagino que cuando pasa por esos momentos debe ser algo que te marca para toda la vida, porque no solamente golpean a la mujer sino golpean a tu hijo, un nene de 10 años que ve que su papá disfigura, golpea a su madre está golpeando a toda la familia, como bien dice la comisaría, así que contar hoy con nuestra comisaría de la mujer, con un equipo técnico que va a aportar la municipalidad un equipo técnico con mujeres comprometidas que van a sentir el dolor, esto no quiere decir que la policía no pueda sentir el dolor, pero no es lo mismo, uno no se puede sentir en el lugar de una mujer como la mujer que lo ha pasado y la otra que lo enfrenta y lo tiene que contener y se siente que le puede suceder a ella, así que vamos a aportar desde la municipalidad, un equipo técnico comprometido y por supuesto también a trabajar con las instituciones, con las escuelas, a dar charlas, charlas de prevención, es muy importante también hablar con gente capacitada, que vaya a las escuelas, que hablen con los alumnos, con los profesores para que nos ayuden a combatir este mal, este mal que ha sufrido la sociedad mucho tiempo, este mal que en muchos casos se naturaliza y que realmente es una aberración, porque yo siempre digo, el trabajo de la política es maravilloso, estar hoy acá haciendo política, inaugurando la comisaría de la mujer es maravilloso, pero yo no puedo ser una buena intendenta o una buena política si primero no soy buena con mi familia, con mis hijos y esto es lo mismo, nadie puede ser buena persona, buen empleado si golpea a una mujer, si golpea a su familia, así que esto también, más allá de la contención de la comisaría, más allá de la contención del equipo, cada ciudadano tiene que comprometerse también a trabajar en esto, Dios quiera, como bien lo dijo la licenciada, que no tengamos que abrir más comisarías de la mujer, pero ante la situación uno tiene que ver la realidad y trabajar para que esto no suceda y prevenir también, trabajar mucho en la prevención. Muchísimas gracias.